Hola, mi nombre es Rosángela, soy de Monterrey, voy a cantar Espacio Sideral de Jessy Joy. En una caja de cristal, llevarte al espacio sideral, volar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe, protegerte contra el mal, y regalarte la vía láctea en un plato de cereal. Y llevarte al espacio sideral, volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí. Y mis poderes no son nada, me siento tan normal, tan frágil, tan real. Y me elevas al espacio sideral, tal como lo hace Superman. Quisiera hacerte un gran poema, para el cielo de papel. Tomar las nubes como crema, veo un superpastel. Y me elevas al espacio sideral, tal como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí. Y mis poderes no son nada, me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me elevas al espacio sideral, me elevas al espacio sideral. Me tienes tan enamorada, todas mis fuerzas se me van si estás aquí. Y mis poderes no son nada, me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me elevas al espacio sideral, tal como lo hace Superman. Me elevas al espacio sideral, tal como lo hace Superman. Gracias.